Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando el programa del día de hoy. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Estoy en Ecomedios, como hace dos años, en esta radio joven que tiene mucha onda, que tiene unos dueños que también son muy buenos empresarios y son gente muy trabajadora y que me encanta estar con ellos y estar acá en la radio con Javier Martínez en la Operación Técnica, que es un crack, que siempre ha sido el operador de mi programa, con Gonza Benítez Cruz, que es mi productor, a quien ya voy a saludar. ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo andás, Macu? ¿Cómo estás, Macu? Muy buenas tardes para todos. Yo te digo Macu como si vos no supieras, ¿viste? Que soy yo. Así que bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo te fue en la semana? Bien, bien. Una semana también, ¿viste? Lamentablemente este país, como siempre, nunca te da respiro y siempre alguna novedad, alguna noticia nueva hay. Así que nada. No, tremendo. Y bueno, en esta semana, no solo que, porque este país, viste, que está con 50% de pobreza, el 5 punto y pico ahora dio de inflación el mes este que pasó, 64 ya durante el año, o sea, vamos a terminar casi al borde del 100%, es imposible de vivir. Y aparte de todo esto, aparecen pumas en Villa Gesell. Nah, es tremendo. No, no. Pero escúchame, yo le entiendo a la gente de Villa Gesell. ¿Te imaginás vos sos papá? Tus hijos están por ir al colegio, pero yo los encierro, no los dejo salir ni al patio. No, claro, olvídate, seguro. No, no. Y aparte, claramente, si salen de sus lugares porque algo están buscando o algo, no sé. Obvio. Yo no conozco el tema, pero uno escucha que cuando salen de su hábitat natural es porque van a buscar comida. Entonces es como que, ¿qué onda? Obvio, obvio. Bueno, para eso vos pensaste muy bien, porque fue uno de los temas, por lo menos el tema más curioso, curioso, no de la semana, del año, del año de los últimos tres años. Escúchame, que anden animales salvajes en el medio de una ciudad, cuatro, por la playa, por donde hay cientos y cientos de personas, hacía tres, cuatro meses ahí en el verano, es una cosa muy loca. Así que hoy vamos a hablar, muy bien que pensaste vos en la gente de Temaiquén, con Andrés Suárez, que es el coordinador de población animal, que probablemente vos ya hayas hablado algo con él. Sí, sí. Sí, aparte, claramente, esto no es algo que está supeditado solamente al Puma, sino que me parece que también tiene que ver con todo el cambio de clima, un montón de factores que han alterado para que los ecosistemas vayan cambiando y los animales vayan mutando el lugar donde van viviendo, ¿viste? Porque tiene que ver un montón de factores, el clima y un montón de cosas. Pero bueno, Andrés nos inspirará y nos tirará más información del tema. Totalmente, totalmente. Vos sabés que después los medios de comunicación durante los días siguientes, la aparición de los Pumas fue el jueves a la noche, miércoles a la noche, jueves a la madrugada, empezaron a hablar de apariciones, fue un poco lo que estás diciendo vos también, cómo está cambiando todo el tema del clima y todo. Yo cuando vi las imágenes me acordé de la pandemia, ¿te acordás que bajaban de la montaña los osos, todos los animales a las ciudades, te acordás? Y claro, sí, y yo calculo que también tiene que ver con que el animal cuando no ve gente, está como más, viste, se manda más o va más, no sé, supongo que Andrés seguramente nos va a contar un poco más, pero para mí va por ese lado, va por el lado de que ya no hay tanto miedo porque la gente empezó, no iba tanto, no estaba tanto. Ahí cerca de Villa Gesell hay un humedal, dicen que vienen de ahí. Yo, uno de los programas más lindos que hice en la televisión de Argentina, es de mi carrera, es en América, lo hice en América, y era un programa que yo iba a visitar los parques nacionales. Me encantaba hacerlo, me encantaba hacerlo. Así que aprendí a decir en individuos en vez de animales, estas especies como los pumas que estuvieron de visita ahí en Villa Gesell. Y estuve en La Valle, que era un parque nacional muy chiquito, y toda esa zona está el ciervo de las pampas, con lo cual el ciervo de las pampas debe estar avispado de que andan pumas por ahí, debe estar corriendo de un lugar al otro y atento. Tremendo, tremendo. Así que bueno. Tiene que ver con un montón de factores que ya Andrés nos va a contar seguramente cuando vaya corriendo el programa. Totalmente. Y bueno, en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre el Papa Francisco. ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando con el Papa? El otro día dijo que tenía una relación humana con Castro, el hermano de Fidel, con Raúl. Muchos dijeron, bueno, si es comunista que se vaya a vivir a Cuba. Otros dicen que está por dimitir, por renunciar. Se volvería el segundo Papa emérito en 600 años. El primero fue el alemán Ratzinger, que sigue siendo Papa emérito. La iglesia ahí está... Bueno, ahora voy a hablar con Sergio, que sabe todo de este tema, y me va a encantar hablar con él, con este periodista maravilloso y un amigo. Federico Mayor va a hablar con nosotros sobre política, ¿no? Todo lo que está pasando con la plata, se están peleando todos los del gobierno por la plata, por manejar la plata de los planes sociales. Así que imagínense cómo chorean ahí, cómo distribuyen y lo quieren, ¿no? Cristina empezó a pedir para que la tiene que manejar ella, y sin embargo, los piqueteros o las organizaciones sociales empezaron a luchar por lo de ellos. Bueno, en esta semana hubo concentraciones y ahora el jueves que viene hay una gran concentración. Claro, sí, sí, no, va a haber constantemente, me parece, me da la sensación. Y bueno, cuando vos le das ahí, le das carta libre a los piqueteros, bueno, ahora te lo tenés que bancar, ¿no? No queda otra. Total. Bueno, pará, después sigo presentando, vamos a estar con Gabriel Astrosky desde Israel, un amigo, periodista de A24, donde estuve yo en verano, Naná Gallardo, que es la heredera de un gran pintor argentino, que después fue su mujer también, de Rogelio Poleselo. Bueno, así que vamos a hablar con todos ellos. Pero lo voy a saludar a Sergio. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes, Macu. Hola, Macu, ¿qué decís, hermano, tanto tiempo? ¿Cómo estás? Un placer, sí, tanto tiempo. Mirá, te voy a decir cuándo nos vimos por última vez, cómo pasa el tiempo. Estuviste en mi programa de radio en el regreso que yo hacía en la 1 en 2017, ¿te acordás? Eh, eh, ah, cómo pasa. Pero estamos igual de jóvenes, sí, así que... Totalmente. Y tengo una foto de ese día, tengo una foto de ese día, que ¿sabés quién estaba también? También mi amigo, Christian Fuster, que operó a Cristina Fernández de Kirchner del hematoma subdural, el mismo que tuvo Maradona, y que se cruzó con vos y nos sacamos una foto. Esa foto la tengo en algún lado. Mirá vos, mirá vos. Bueno, qué lindo, qué lindo. Recuerdo, pero me aterra la velocidad del tiempo, ¿no? Es una cosa... ¿Viste? ¿Viste? Sí. Pero bueno, uno tiene la sensación de que a medida que va cumpliendo más años, el tiempo pasa más rápido. Es por lo menos la sensación que yo tengo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo estás? Contame cómo estás personalmente, cómo está tu familia. Contanos un poquito de Sergio Rubín. Bien, bien, todo bien. Hace poquito murió mi suegra, que tenía 95 años, ¿no? O sea, una edad de pocos días. Pero bueno, quitando esas cuestiones que siempre ocurren, hace poco murió un gran dirigente católico, un joven, bárbaro, Gustavo Mangis, 68 años, un infarto. Había sido el que, en nombre de todos los jóvenes, le dio la bienvenida a Juan Pablo II en la avenida 9 de julio, en aquel encuentro, en aquella jornada mundial de los jóvenes, multitudinaria, la 9 de julio. Sí, sí, claro. Ahí alcanzó su mayor cantidad de fieles. Así que, bueno, pero tampoco todas noticias tristes, no. También, qué sé yo, uno contento con lo que hace, que lo puede seguir haciendo. Hace poco estuve en Roma, también, que se había cortado por el tema de la pandemia. Obviamente, estuve más de dos años sin viajar, ¿no? Pero bien, bien, todo siempre es muy lindo volver allá. Así que, bueno, acá estamos con el trabajo habitual, Macu. Siempre que pienso en vos, pienso que estuviste en el momento... Vos y la gente de los periodistas que se dedicaban al tema religioso, en el momento justo exacto, en 2013, cuando inesperadamente... Inesperadamente, bueno, no sé si tan inesperadamente me contarás, Jorge Bergoglio fue elegido papa, ¿no? Porque ya había estado en una oportunidad, creo, en el 95, en otra elección bastante cercana, que él creo que había dicho que no, ¿no? Sí, eso fue en el 2005, yo también estaba. Ah, 2005, perdón, 2005. 2005, cuando eligieron a Benedicto, para sucederlo con Pablo II, él sacó 40 votos, pero pidió que no lo siguieran votando, que él no quería, y además, yo creo que él entendía que iba a bloquear la designación de Ratzinger, que venía muy derechita ya, entonces no quería bloquear esa designación, entonces se bajó y rápidamente llegaron a los dos tercios y lo dejaron a Ratzinger, ¿no? Y bueno, ahí estábamos. Y ahora, bueno, sí, ahora lo de... Yo, la verdad, siempre lo digo, no lo oculto, no lo tenía como candidato a Jorge Bergoglio, porque tenía 76 años. Ya estaba más de salida que otra cosa. Vos sabés que los obispos, a los 75 años, deben elevar su renuncia al Papa, así que él estaba más de salida que otra cosa. Pero bueno, me acuerdo que yo tuve una reunión el viernes anterior a que el lunes empezara todo el proceso eleccionario con un alto funcionario del Vaticano, que, bueno, hablamos largamente, pero al final me dijo, ponelo en tu nota que está preparando para el domingo, que Bergoglio va a ser nuevamente candidato. Y yo no le creí mucho, pero, bueno, dije, lo voy a poner, no me animé a hacerla como nota principal, fue la segunda nota de Clarín en importancia, pero estaba titulada, que Bergoglio volvía a ser candidato. Y bueno, el martes me acuerdo que María Laura en Santillán, en Telenoche, me preguntó por eso, a raíz de esa nota, yo le dije que sí, muy entusiasta, pero cuando terminó la transmisión dije, hoy fui demasiado enfático, es decir, yo no estaba nada convencido. Y al otro día salió Bergoglio. Yo estaba así, efectivamente, ahí en la casa. Qué increíble, qué increíble esa historia. Me quedo, voy un poquito más atrás, Sergio, con lo que acabás de decir. Entonces, haber dado un paso al costado en 2005 Bergoglio, por ahí afirmó una amistad, o por lo menos una buena relación, que ahora se mantiene siendo Papa Emérito, con Ratzinger Bergoglio, ¿o no? Sí, me parece muy buen apunte ese. Sí, y él tiene una muy buena relación con Ratzinger. Y además, él es muy disciplinado, es jesuita. Y la verdad que Benedicto también se ha comportado muy, muy bien. No lo ha estado, digamos, ahí afectando, interfiriendo en su... Esto lo dijo esta semana, ¿no? En el reportaje que dio en estos últimos días, claro. Exactamente, exactamente. Porque se ha dado una convivencia, digamos, una coexistencia inédita. Entonces, de dos papas, ¿no es cierto? Entonces, uno en mérito y otro en funciones, ¿no? De hecho, ahora se está también en los tiro, yo ya sabía un poco, se está discutiendo que va a haber que crear una figura para esto. Exacto. Evidentemente, la gente ahora vive mucho más tiempo, hace falta mucha más plenitud. Entonces, va a ser bastante habitual en el futuro que los papas renuncien. Entonces, hay que crear... La figura del Papa en mérito es una cosa que no se entiende. Entonces, una cosa que se está creando es precisamente... Obispo de mérito, como son todos los obispos, como el Papa es obispo de Roma, que sea obispo de mérito de Roma, eso sería eclesiásticamente más ordenado y eso se está pensando, digamos, para una futura reforma de las normas. Sí, totalmente. Incluso decía, creo que lo dijo el propio Papa, que vista como Papa o que sea... Que es confuso y una cosa así, ¿no? Que vista como obispo... Volver en el caso de él, volvería a tener el crédito más negro, todo en la vestimenta negra. Ya no tendría más la Sotana Blanca. Claro, totalmente. ¿Vos conociste el departamento que dejó, que lo hizo otra vez, lo trajo a la memoria, en Flores, que lo dejó todo arreglado, que era el departamento que se iba a mudar? No. No, yo le escribía eso y mucho la habitación y todo el cuarto en Flores, en el hogar de los sacerdotes, que lo había hecho pintar de blanco, que pidió un colchón común, no quería asomiar. Pero eso no es por ninguna... sino porque le gusta más el colchón común, todo eso, pero no lo conocía el lugar. La verdad que tengo ahí pendiente en algún momento a conocer el hogar sacerdotal de Flores, pero la verdad es que nunca estuve allí. Claro. Sergio, estamos hablando con Sergio Rubín. Sergio, obviamente que el Papa uno lo vincula con el peronismo. Ahora, yo recuerdo cuando fue elegido Papa que el propio Congreso siguió trabajando. ¿Te acuerdas que Domínguez no quiso parar las sesiones ni nada? Sí, sí. Hasta que después la orden del kirchnerismo de Cristina fue darle el ok. Pero Verbich y todos lo mataron y lo daban como colaborador de la dictadura. Sin embargo, después ha mostrado un papado que tiene más que ver con la izquierda. ¿Dónde está ubicado y cómo es la interna del Papa en Roma? ¡Ay! Se me fue. ¿Ustedes me están escuchando? Yo no lo tengo a Sergio. ¿Hola? Hola, Macu. Sí. Ahora, aparentemente, se cortó. Ah, se debe haber cortado Sergio. Bueno, estamos hablando... Qué interesante hablar, ¿eh? Porque Sergio Rubín debe ser la persona que más conoce al Papa, uno de los tres, cuatro, cinco periodistas que más conoce al Papa en la Argentina. Mira, mientras recuperamos la llamada, le cuento que cuando yo hacía radio en la red, un día llegué, apenas lo habían postulado, había sido Papa en 2013, yo ya estaba en radio en la red, y un día dije, bueno, llámenla a la hermana. ¿Vos sabés que nos atendió la hermana de Bergoglio? Y después la saqué dos o tres domingos, nos hicimos medio amigos. Era divina. Y aparte era una nota espectacular hablar con la hermana de Bergoglio. Después se guardaron y ya no quisieron hablar, pero al principio hablaban. Sí, sí, tremendo. Sí, aparte Sergio lo conoce muy bien y sabe todos los detalles que nos puede contar, todo lo que sabe, ¿no?, del Papa Francisco. Pero bueno, veremos. Estamos tratando de recuperarlo. Totalmente. Creo que se llama Elena, o no sé si nos falleció, pero me parece que no, la hermana, que era una mujer encantadora. Y aparte nos hicimos amigos también del hijo, mis productores, y del hijo de Elena, y hablábamos con ella. Entonces la llamábamos el domingo, un ratito antes. Entonces le decíamos, ¿podemos hablar? Buah, porque sos vos, me decía. Pues yo agarré el teléfono y yo la llamaba. Buah, listo. Así que hablábamos y eran unas charlas espectaculares, ¿no? Donde yo casi no intervenía, hablaba a ella, yo preguntaba una cosita y después lo hablaba a ella. Bueno, estamos hablando con Sergio Rubín, espero que podamos tenerlo nuevamente, recuperar ese llamado. Capaz que estaba con un celular porque se cortó abruptamente, ¿no? Por eso se le terminó la batería. ¿Ahí está, Sergio? No, no sé. A ver, estamos en el tiempo. No, no, pensé que me había saludado. Bueno, después vamos a hablar con Federico Mayor sobre política, con Gaby Astrosky. Gaby es un periodista y un amigo que vive en Israel. La idea de hablar con Gaby es, bueno, preguntar cómo está Israel, cómo es su vida en Israel, es periodista de A24, pero también hablar sobre el tema del COVID-19, que parece que en Israel, que era uno de los países que primero habían solucionado el tema con las vacunas y demás, ahora es un desastre. No sé la cantidad de gente por día que en Israel se contagia de COVID-19. Vamos a hablar sobre eso con Gaby Astrosky. Y Naná Gallardo fue mujer de Rogelio Poleselo. Para mí es uno de los grandes de los últimos tiempos. Rogelio falleció, un artista plástico espectacular. Así que después vamos a hablar con ella porque heredó, yo no sé si toda, pero la mayoría de la obra de Poleselo está en manos de Naná Gallardo. Parece que hay una historia ahí muy divertida para contar, de Naná cuando lo conoció a Rogelio Poleselo. Pero bueno, si no está, lamentablemente... Ah, está Sergio, ¿lo tenemos a Sergio? Porque acá veo que hay mensaje, no, pero no, no, no. Ah, está Sergio. Sergio, ¿estás ahí? Sí, sí, te decía Marco, acá estoy, acá estoy. Ah, ¿cómo se cortó? ¿Te quedaste sin batería o algo por el estilo? No, 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 yo no, yo estoy... Ah, muy bien. Lo que te decía era, digamos, que primero se lo ubicaba, el kirchnerismo lo ubicó a la derecha políticamente a Bergoglio, tanto que dijo que había colaborado con los militares. Sin embargo, ahora, el otro día con esta frase, soy amigo, tengo una relación humana con Castro, y más un papado bastante de izquierda. ¿Cómo está y quiénes son los que apoyan y quiénes son sus enemigos de este papado de Francisco? Bueno, él evidentemente tiene un sector conservador minoritario, pero muy activo, sobre todo, estoy pensando en la iglesia en Estados Unidos, un sector de la iglesia en Estados Unidos, acordate del trumpismo, todos los... Claro, sí, sí. El jefe de la campaña de... Hablado del republicanismo, claro. Sí, Bannon, que fue el jefe de su campaña, bueno, ahí él tiene un frente complicado, y tres o cuatro cardenales muy conservadores, que bueno, que sí, es un frente un poco complicado, pero yo creo que también hay que poner las cosas... Tenemos, a ver, ¿cómo decirlo? Nosotros, digo, cuando digo nosotros, sobre todo los periodistas, y yo me incluyo, tenemos una, digamos, inclinación, lo cual es entendible, haberlo al papa solamente en clave política, te das cuenta, en clave política. Y el papa, este papa y todos los papas, tienen una doble dimensión, tienen una dimensión política, son jefes de Estado, y tienen un peso en el mundo, está claro, tienen una dimensión política, pero también tienen una dimensión religiosa, y nosotros con mucha frecuencia perdemos de vista eso. Para los católicos es el vicario de Cristo en la Tierra, y él es un sacerdote, y él, en algún punto, tiene que ser de sacerdote, tiene que ser de cura. Entonces, esto lo olvidamos, entonces cualquier cosa que él hace, inmediatamente la evaluamos en términos políticos. Lo de Castro, esto que dijo que tiene una relación humana con él, no es un elogio a Castro, ni al régimen cubano, es el hecho de decir que tiene una relación personal con una persona. Perdón la redundancia, pero es así. Y él, como sacerdote, tiene la obligación, en la medida que pueda, y que se dé, de tener una relación personal con la gente. Insisto, y esto no significa tener, estar bendiciendo lo que esa persona hace, o el régimen que hace, o cosas por el estilo. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que se va a entender, que me parece que es bastante claro, que es el tema de los capellanes de las cárceles, los sacerdotes que visitan a los enfermos, que lo hacen por un mandato evangélico. Estuve preso y me visitaste, dice Jesús, en el Evangelio. Bueno, esa gente, esos sacerdotes, como los voluntarios carcelarios, que hay tantos, como los evangélicos, evangélicos, que también hacen una tarea muy importante, ¿qué tienen con muchos presidiarios? Una relación humana. Ahora, ¿tienen relación humana con quienes también? Con asesinos. ¿Tienen relaciones humanas con violadores? ¿Y eso qué significa? ¿Que están a favor de los asesinatos? ¿A favor de las violaciones? No, están haciendo de cura. Están acercándose a una persona que está privada de la libertad y que está purgando un delito. Y a veces delitos muy graves. Entonces digo, yo entiendo que es muy difícil. Y yo me pongo primero como periodista de medios no profanos. Perdón, de medios, digo bien, de medios profanos, no confesionales, quiero decir, no religiosos. Me incluyo en que solamente hacemos un análisis político de todo lo que hace el Papa. Y eso la verdad es que dificulta entenderlo. Dificulta entenderlo. Se podrá decir que a veces puede ser osado, puede ser poco prudente. Bueno, lo acepto. Puede ser que a veces, digamos, hace cosas que la inmensa mayoría o mucha gente no lo va a entender. Pero también es cierto que hay que comprender que aquel que no tiene una dimensión religiosa, esto se le hace muy difícil de entender. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sí, sí, está clarísimo. Está clarísimo. Esto que acabas de explicar tendrá que ver con esta situación en donde él dice no volvería a vivir a la Argentina? ¿Esta puede ser una de las razones? pero otra cosa ahí que, perdóname que te interrumpa, Macu, pero ahí es otra cosa que se agarró para el lado de los tomates, me parece. Él, porque mucha gente lo presentó como cómo nos desprecia, ni siquiera quiere, no, no. El tema fue así. A él le preguntan por el tema de la renuncia, que ya lo ha dicho muchas veces por otro lado. Y él dice que, bueno, ya Benedicto institucionalizó de alguna manera la renuncia, que él, si no se siente con fuerzas, con ganas, él no está plenamente, no es con ganas la palabra, sino que no está plenamente en sus facultades mentales, en condiciones, no tiene la energía suficiente, él está dispuesto a renunciar. Por ahora no, por ahora se siente con fuerza, con todo, pero si en algún momento flaquea, él está dispuesto a renunciar. A continuación le preguntaron, bueno, entonces, ¿qué haría? ¿Se quedaría a vivir en el Vaticano? Y él contesta, en el Vaticano ni loco me quedo a vivir. Me iría, como soy obispo de Roma, pasaría a ser obispo de mérito, me iría a alguna parroquia de Roma. Los obispos generalmente se quedan en su diócesis. Marcó precisamente un lugar. Claro, bueno, él le tiraron, podría ser la basílica de Letranques, de los papas, podría ser, dijo él, podría ser, y a la Argentina no, a la Argentina no. Yo me quedo acá en Roma. Es decir, muero en Roma. Esto es lo que está diciendo. Pero no es que no, 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 como que allá soltó una manga de locos. No, 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 no. Está explicando que él se queda como obispo de mérito, se queda en Roma y no va, no vuelve a la Argentina. Ratzinger es alemán, pero no se fue a Alemania. Se quedó, en el caso de él, se quedó en un monasterio dentro del Vaticano. Claro. Vos has estado en los viajes que ha hecho el Papa, que ahí quedó a sus conferencias, incluso hace un rato cuando hablaste, no te quería interrumpir, pero cuando hablaste de Estados Unidos y de los curas más vinculados a la derecha o al republicanismo, él tuvo el viaje a Estados Unidos y fue un viaje muy exitoso, según se pudo ver. No sé cuál es tu opinión con respecto a aquellos viajes. Sí, yo fui en el avión con él, fue un viaje muy exitoso, me acuerdo, bueno, en tantos lugares donde estuvo, el Capitolio, que fue una cosa histórica también, que se le caían las lágrimas ahí al presidente de los representantes, fue una cosa muy fuerte ese discurso en el Capitolio, yo estaba adentro, en Nueva York le fue muy bien, también cuando estuvo en el Madison School of Garden, en las calles, había carteles de él, no, no, realmente en Estados Unidos fue muy bien, hay un sector, bueno, sí, muy conservador, mucho, mucho. También Brasil, te pregunto todo esto, Sergio, porque bueno, evidentemente por sus problemas de salud ya casi no está viajando. Bueno, sí, hay que ver, él tiene el problema en la rodilla, ahora dijo que había tenido una pequeña fractura en la rodilla, que tenía unos ligamentos, un hueso que estaba presionando, me dijo sobre los ligamentos, digamos, eso lo estaba, bueno, él no se quiere operar porque el año pasado cuando lo operaron de los divertículos en el colon, que fue una operación muy grande, le costó mucho reponerse de la anestesia y no quería otra vez eso, bueno, hay un tema médico, ahí me dicen que es una anestesia local para la rodilla, bueno, pero no sé, yo no entiendo de cuestiones médicas, pero él quiere evitar eso y está con el tema quinesiológico, que es más lento, es más largo, pero me dicen que se está, él mismo dijo que se está recuperando, pero evidentemente ya tuvo que suspender un viaje a República Centroafricana y a Sudán del Sur, ahora va a Canadá a fin de mes, y bueno, tiene otros viajes en puerta, pero vamos a ver cómo va evolucionando, y si puede, se habló también de la posibilidad de que vaya a Ucrania después en agosto, pero él primero quiere ir a Moscú, bueno, eso es todo un capítulo aparte, pero bueno, él dice que de a poquito se va reponiendo. Claro. ¿Cuál es tu agenda cuando vas a Roma? Por ejemplo, acabas de decir que estuviste en Roma en el Vaticano hace unos días, ¿qué agenda llevas? ¿Qué vas como periodista? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estar más tranquilo? ¿Cómo organizas un viaje así? Mirá, si uno se va a enganchar que ha sido en los últimos años con un viaje papal, es una corría de locos, ¿no es cierto? En este caso no fui a un viaje papal, bueno, me tocó, me acuerdo de la Semana Santa, etcétera, ya estuve en el coliseo, en el viaje, pero mucho más tranqui, fue mucho más tranqui y yo aprovecho para tener muchas reuniones, ¿no? Eso sí, me trato, porque te digo, hacía más de dos años que no iba y estaba muy desenfocado, entonces trato de tener la mayor cantidad posible de reuniones, pero en un clima mucho más... Bueno, perdóname, esas reuniones te dio ese dato de que Bergoglio era un candidato, ¿no? Una de ellas. Sí, claro, cuando fui en eso en el 2013. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, pero digo, siempre es importante estar conversando con la gente, ¿no? Y las fuentes, claro, si uno, además, no solo, es un poco de información, también de instrucción, uno aprende un montón de cosas, es una cosa, la iglesia es una cosa muy vasta, ¿no es cierto? Entonces uno está todo el tiempo, yo soy muy ignorante de la inmensa mayoría de las cosas, entonces uno va aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Se va instruyendo, ¿no? Es como una, no sé, una intravenosa de noticias y de cultura, ¿no? Qué sé yo. ¿Cómo es ese viaje en el avión papal? Que en un momento el papa que va separado de ustedes se levanta, abre la puerta y empieza a hablar, ¿cómo se organiza esa conferencia de prensa que hacía Bergoglio? Sí, no, como hace también Benedicto, bueno, él cuando el avión sale a la media hora aparece, da un saludo y saluda uno por uno a los 75 periodistas, fotógrafos y camarógrafos, ese es el número, 75. El Valle saluda uno por uno y cambia una palabra con cada periodista, etcétera, ¿no? Debe ser difícil conseguir algún lugar de esos 75, ¿no? Sí, la prioridad la tienen los vaticanistas, es decir, los periodistas acreditados ante el Vaticano, esos tienen la prioridad. Es como acá en la Casa de Gobierno, los acreditados en la Casa de Gobierno son los primeros que viajan con el presidente. Y bueno, y después a la vuelta, a la vuelta, él cuando lleva, no sé, media hora de vuelo, qué sé yo también, sale y ahí está el jefe de prensa que lo coordina, el director de prensa del Vaticano que lo coordina y se larga la conferencia de prensa con preguntas. Generalmente se dividen por grupos de lengua, porque no podrían preguntar todos, pero inglés, italiano, español, francés, alemán, se hacen los grupos de lengua y cada grupo tiene un representante, un periodista que los represente y que hace las preguntas de cada grupo y el Papa ahí, digamos así, no hay ningún condicionamiento, responde a todo. La verdad es que ha habido conferencias que han sido maravillosas, realmente estupendas y bueno, él lo va contestando y después hay que laburar, hay que trabajar en un acuerdo. Claro, o sea, eso es una costumbre de los Papas, de salir a dar una conferencia, cuando regresa el avión con los periodistas. Sí, más o menos, a ver, como te puedo decir, quizás se ha ido liberando cada vez más, se ha ido casi más flexible, hoy es totalmente abierta la rueda de prensa, no hay absolutamente ningún condicionamiento, el Papa responde todo y hasta, por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando volvíamos, una periodista brasileña pidió una pregunta más que estaba fuera de lo que estaba apuntado, en el listado y el Papa dijo, sí, adelante, y fue la que le hizo la famosa pregunta en la que él dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay si busca honestamente a Dios? Así que esa respuesta fue la que mayor trascendencia tuvo de toda la rueda de prensa y estaba fuera del listado. Mirá vos, mirá vos. Y si llegara a dimitir, ¿hay algún candidato más firme que otros de los sacerdotes, ¿cómo se llaman? ¿de los papales? Cardenales. De los cardenales, perdón, de los cardenales. Sí, mirá, eso es una lotería, el tema de la elección papal, pero de todas maneras yo te digo que el candidato de él es el que era arzobispo de Manila, Tagle, Chito Tagle, es un tipo ahora que lo trajo como ministro a un ministerio del Vaticano, es un filipino que es muy interesante, me parece que ese es el candidato de él, también está Zupi ahora que es el nuevo presidente del Episcopado Italiano, que bueno, son muy de la línea de él, muy abiertos. ¿Y qué edades tienen estos cardenales? Tagle es muy joven, los dos son jóvenes, promedio entre 60 y 70 años, 65, 76, por ahí 67, por ahí andan. Mirá vos, mirá vos. La última pregunta que te quiero hacer, ¿qué significa cuando Bergoglio sale a esas incursiones a Roma? La vez pasada se fue a cambiar los anteojos, porque debe ser impresionante para un comercio que de pronto se baje de un auto y salga el Papa, ¿no? Sí, él salió dos veces, estoy pensando, ah, una vez fue para los anteojos y otra vez fue a una casa de música. Fue las dos veces que él trató de salir sin que lo vieran, pero lo descubrieran, la última vez me acuerdo que fue un... Creo que la primera de los anteojos fue una vecina que lo vio desde una ventana y empezó a los gritos el Papa, el Papa. Y ahora fue un periodista, la última vez cuando fue a la casa de música, que son todos lugares donde él iba cuando era cardenal, que lo conocen, ¿sí? Claro, claro. Y él le dijo al de la casa de música que iba a ir a ir a bendecir el lugar, pero que iba a ir así sin avisar a nadie. Y un periodista que estaba esperando un taxi también lo descubrió. Y bueno, se llama un remolino, se llama un lío bárbaro. Bueno, eso es lo que a él le pesa, ¿no? A él le encantaba en Buenos Aires salir a caminar solo, obviamente, caminaba un montón, subía a los colectivos y todo eso. Bueno, eso ahora evidentemente se le hace muy dificultoso en Roma. Y el subte también, ¿no? Y bueno, y que ir a su antólogo, todo claro. Y de pronto ahora vivir encerrado porque por más que vivas en un lugar espléndido, como debe ser eso, debe ser un... Bueno, él está en un hotel igual. Sí, él está en Santa Marta que es un lugar austero, es un hotel bueno, punto. Pero no es una, no te imagines un palacio, es una cosa normal, digamos, ¿no? Claro, claro, pero debe haber una soledad ahí, ¿no? Porque evidentemente por más que sea el Papa... Pero él justamente, él dice que no quiso ir a los apartamentos papales porque... No por el lujo, que no era tan lujoso, sino porque se sentía muy aislado, muy solo. Ahí en Santa Marta, como es un hotel, circula muchísima gente y él come en el comedor donde come todo el mundo y los domingos come con todos los empleados ahí de la cocina y él no... Dice, yo no... Elegí Santa Marta, dice él, por una cuestión psiquiátrica. Necesito el... Sí, necesito el contacto permanente con la gente. Y de hecho, habla con todo el mundo. Siempre me parece muy extraordinario eso. Sí, habla con... Sí, él es una persona muy normal y de una gran humanidad. A mí me duele, sinceramente, cuando veo cómo lo destruyen acá, es una cosa increíble. Bueno, que hay gente que ha tenido mucha relación. Caso de la política, por ejemplo, Lidita Carrió, que eran amigos, cada vez que abre la boca le pega duro, ¿no? Y muchos más, y el periodismo también, ¿no? Sí, pero bueno, qué sé yo, yo no me quiero poner acá, pero yo creo que, no sé, no sé, los argentinos tenemos una gran capacidad para que todo lo que nos toca convertirlo en un problema, ¿no? Tenemos vaca muerta y no podemos sacar todas las riquezas que tenemos ahí. Tenemos el litio y no sé qué va a pasar con el litio, ¿viste? Nosotros tenemos el campo y estamos peleados con el campo, una cosa increíble, una cosa increíble. Tenemos un Papa argentino y lo usamos para pelearnos, al Papa le encanta el humor y a mí también, pero ya creo que en algunos casos se desliza a la burla, a la tomada de pelo, me parece que las formas no hay que perderlas nunca, El respeto, más allá que uno coincida o no, ¿no es cierto? Uno tiene derecho a criticar al Papa, por supuesto, puede criticarlo, me gusta, no me gusta, pero me parece que, no sé, estamos, los argentinos por ahí como se dice ahora tendríamos que bajar no un cambio, sino tres o cuatro cambios, me parece. Te hago la última pregunta, Sergio, recordanos la vez que lo conociste a Bergoglio y la última vez que estuviste mano a mano con él. Sí, yo esos temas no soy, las cuestiones personales las... Ah, no, no, bueno, pregunté profesionalmente, no, no... Sí, sí, no, vos viste que en los vuelos papales y todas esas cosas uno tiene la oportunidad de estar con él y la verdad es que sigue siendo la misma persona de siempre, muy sencillo, muy cálido, muy directo, cuando a mí me preguntan, insisto con esto, decime alguna característica de Bergoglio, la humanidad, la humanidad, ¿sí? Y además es una persona que va muy al punto de las cosas, es muy concreto, no elude las cosas, realmente, bueno, qué sé yo, yo tengo siempre la mejor impresión e insisto, creo que todo el tema del papado y todo eso no lo ha cambiado para nada, sigue siendo, vos sabés que yo hablé mucho con él cuando hicimos el libro acá con mi colega Francesca Ambrogetti durante dos años en Buenos Aires y sigue siendo el mismo Jorge Bergoglio de siempre, afortunadamente. Qué fabuloso, ¿cuántas veces te entrevistaste con él para ese libro? Uy, eso fue durante dos años, trabajamos una vez al mes, no sé, 15 veces, por lo menos, impresionante, qué impresionante. Sergio, te agradezco la atención, te mando un abrazo fuerte y como siempre muy amable. Al contrario, Macu, que antes bien hermano, un abrazo. Saludos a todos. Adiós. Sergio Rubín, periodista especializado en temas religiosos, hablando con nosotros aquí en el comienzo de nuestro programa, La Barra de Macu, que se llama así porque me gusta comer en las barras y porque además tengo barras de amigos y me encantan las barras de amigos y los nuevos amigos y todos los que sean amigos o vayan a hacerlo. Tenemos comerciales y enseguida volvemos, creo que vamos a hablar con Federico Mayor de Política. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, y si nos mudamos juntos, hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cueste encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas, más vos. Ahora, para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco, podés ir a un shopping. Sí, Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores. La contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad. ¿Querés tener una caja de seguridad Housler? Entra a www.housler.com.ar o llamá al 0810-345-3460 Housler bien seguro. Impulsamos el desarrollo del país de esa energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca www.casablanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores. Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler Housler bien seguro. Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor mirando al futuro desde 1951. Bueno, aquí estamos qué linda conversación con Sergio Rubín yo también hay veces estoy muy tentado de darle de darle con un caño al Papa pero bueno Sergio tiene razón se está se está mezclando mucho el tema de la política con el tema de la religión así que va también pero la parte buena de la humanidad y eso lo lo tengo siempre presente me parece genial este ver Goglio estas salidas que le pregunté sobre Roma o todo lo que hacía acá en Buenos Aires cuando cuando caminaba o cuando iba su odontólogo cuando se tomaba subtes eso me gusta me gusta mucho bueno creo que debería estar Federico Mayor no sé si está si está en línea pero porque no leí ahí a mis productores a ver si creo que sí todavía no hay ah no está no está bueno le vamos a preguntar a le quiero contar a la gente que en este programa hablamos ya con Sergio vamos a hablar ahora en unos minutos con Federico Mayor periodista vinculado a la política muy buen periodista con mucho manejo de información después nos vamos a ir a Israel allí está otro gran periodista que es Gabriel Astrosky vamos a hablar sobre lo que hay que tener cuidado en la Argentina el COVID-19 el COVID-19 que a Israel llegó pero para quedarse hay que ver ahora cómo está tratando este Israel ese tema cuando hay tanta cantidad de infectados diariamente después hablaremos con Naná Gallardo fue la mujer es la viuda de Rogelio Poleselo uno de los grandes artistas plásticos argentinos y este yo estuve tuve la oportunidad de estar en lo de Naná y la obra que tiene ahí de Poleselo es una obra maravillosa un gran artista un artista que moderno fantástico así que vamos a hablar con Naná me encanta que hoy esta tarde podamos hablar con ella y esta semana que pasó hubo una noticia inédita en la Argentina que fue que había varios Pumas cuatro que estaban deambulando por Villa Gesell imagínense aquellas el impacto para todos los habitantes de Villa Gesell y también para la gente que va en el verano esto que ocurre ahora podría haber ocurrido el 10 de enero el 20 de febrero cuando estábamos ahí uno de ellos andaba por la playa otros deambulaban por la ciudad y si deambulan como bien dijo hoy mi productor Gaby perdón Gonzalo es porque están buscando comida así que bueno hay que tener cuidado con todo eso hoy vamos a hablar con Andrés Suárez de Temaiquén es coordinador de la población animal pero mientras lo esperamos a Fede a Federico Mayor le pregunto sobre la debacle de estos días de Boca y River a Gonza Gonza tremendo no no te dan respiro se cayeron se cayeron los dos como una pero como una piedra tremendo no tremendo y siempre lamentablemente no hablando un poco de la caída caen los dos siempre que hace más ruido Boca viste no sé por qué lo que pasa que lo de Boca yo esta semana tuiteé mucho yo quiero contarle a la gente que me gusta el fútbol y tuiteé mucho con que Benedetto podría ir a Racing me encantaría ahora lo quiere un club de Brasil no son tontos los brasileros y conté también que yo le había hecho la sugerencia al presidente que felizmente la tomó de contratar a Gago para la para la dirección técnica y como por supuesto da como disparatado esto que estoy diciendo yo estaba al lado del representante de Gago con lo cual después cuando se confirma la reunión con Gago y la contratación bueno tengo a alguien que me sale de testigo que a mí se me ocurrió y le dije che por qué no tratás de llevar a Gago a Racing y me dijo Diego Merino su representante me dijo si me sentás con Blanco sos un crack y se sentaron con Blanco ninguno de los dos me llamó después pero no importa sé que tengo la que tengo que lo tengo de protagonista Diego Merino bueno a ver dame un segundo después seguimos hablando de de fútbol porque lo tengo a Federico Mayor en línea Fede cómo te vas soy Macu qué decís buenas tardes ¿qué haces Macu cómo andas buenas tardes ¿todo bien? sí todo bien ¿y vos? muy bien todo bien por suerte te escuchamos un poquito bajo un poquito no sé si estás con manos libres que se yo pero no es pero me anda bastante mal últimamente bueno en general los teléfonos andan mal y el mío en particular anda un poco peor que la la línea general así que estoy con el teléfono aquí en Casa Rosana en este momento sin manos libres sin manos libres bueno contanos las novedades se vienen semanas muy difíciles para el gobierno ya venimos de un año muy muy difícil se conoció esta semana el tema de la inflación del 5.3 se viene la semana que viene el jueves más piqueteros a la calle una gran concentración contame un poquito el ánimo del gobierno y cómo lo estás viendo no a ver el ánimo es muy malo vos recién lo decías que cuando se hace un patito nomás el número de inflación de junio 5.3 un poquitito más arriba que el último y lamentablemente se espera lamentablemente porque todos vamos al super todos los días se espera que el de junio sea incluso bastante más abultado y dejame decirte Macu que esta es mi sensación y en base por lo que vengo hablando en algunos que me parece que esa es la explicación por la que la documentación de tarifa todavía no se empezó a aplicar porque me parece que es también una situación social y económica muy complicada muy complicada que el gobierno no le está encontrando la vuelta que sí es cierto que el presidente y la dice han reencautado el diálogo han vuelto a hablar después de varios meses sin ningún tipo de relación pero sí me parece que todavía no le están encontrando la vuelta a algunas cuestiones y bueno después también habrá que ver si el presidente toma algunas decisiones respecto a cambios o respecto a algún cambio de rumbo que todavía no ha tomado y nadie sabe si se va a tomar la situación es realmente compleja vos decís la semana que viene hay marchas ahora estoy aquí en Casa Rosada y bueno ustedes lo saben porque lo siguen contando y están en todos lados ahora en Casa de Maza hay una marcha muy grande de movimientos sociales así es al gobierno y eso es lo que más preocupa aquí en Casa Rosada que están en la casa ahora protestando por los aumentos de precios y por el anuncio de Batac y el lunes todos los movimientos sociales afines al gobierno que ayer mismo estuvieron hasta la noche reunidos con el presidente por eso había también cierto fastidio del presidente y del gobierno porque bueno vinieron acá y estaban unas fotos y se juntaron con el presidente y igual salieron a la casa bueno creo que eso también más cuable en parte de la debilidad con la que el presidente está ejerciendo el poder en este momento totalmente Fede te tengo que hacer una pregunta más y tendríamos que cortar porque se escucha muy bajo pero no quiero perderte porque hay momentos en que por ahí se escucha un poquito mejor pero hablame un poco de la relación de la oposición con respecto a te hago esta pregunta final pero la relación de la oposición con respecto al gobierno y a esta a esta situación tan tensa que obviamente todos observamos con preocupación que ahora como bien dijiste vos recién se mejoró un poco que es la relación entre el presidente y la vicepresidenta no el gobierno está en la oposición perdón y sigue con mucha preocupación lo que está pasando en el gobierno de hecho si vos mirás Macu veníamos ¿se me escucha bien ahí? ¿se me escucha bien? se mejora un poquitito pero pero estás un poquito bajo lamentablemente Fede a ver ahí a ver ahí se me escucha bien me corrí un poquito a ver si se escucha un poquito mejor ahí se escucha mejor ahí se escucha mejor te decía te decía que ahí está ahí está perfecto ahí está perfecto no sé qué no sé qué hiciste me corrí un poquito te decía que si uno ve lo que fueron las internas de la oposición de hace correte un poquito más correte un poquito más porque recién estás mejor a ver ahí estoy parado estoy parado pero estoy parado y no me corrí ahí estoy no te escuchamos te escuchamos adelante adelante te decía que si uno ve lo que fueron también las discusiones internas de la oposición de Juntos por el Cambio de un mes atrás me parece que ahora se han aplacado justamente porque Juntos por el Cambio han visto que la situación de gobierno es realmente grave es realmente grave y no quieren tampoco alimentar este estado de zozobra que hay en el gobierno claro tanto el PRO como el UCEDR están siguiendo con mucha preocupación lo que está pasando han dejado de lado en este momento las discusiones internas para bueno seguir con preocupación lo que está pasando con la economía y con la política que va de la mano y están siguiendo con mucha atención cómo sigue la relación entre el presidente y su vice porque bueno vos sabes perfectamente la semana pasada incluso hubo rumores bastante serios que bueno han asustado y mucho no sé al gobierno inclusive un video un video que salió de la nación que decía como que dimitía ¿te acordás? sí, sí que después se demostró que era una fake news que era falso pero bueno hay realmente mucha preocupación en el sistema político en general de lo que está la situación que atraviesa el país y bueno lamentablemente nadie es demasiado optimista con lo que se vive y me parece lo último más porque también están viendo todo la posición es que la agenda del presidente hay un vacío en la agenda del presidente que también creo que colabora mucho con todas estas versiones que uno que uno está viendo últimamente así que bueno nada obviamente es un deseo de todo que todo salga adelante que todo va a salir y que todo empieza a rechazarse pero bueno están todos realmente muy preocupados Muchísimas gracias Federico lamento que tengamos que cortar me encanta hablar con vos te mando un abrazo fuerte igualmente Macu abrazo grande abrazo adiós Federico Mayol es uno de los periodistas preferidos uno de los grandes periodistas argentinos jóvenes lamentablemente Gonzalo tuvimos que cortar porque no no se escucha bien y así que obviamente a veces se juegan en contra pero bueno preferible aprovechar lo que pudimos aprovechar de nota y que no que sea totalmente pueda escuchar si no no tiene sentido también totalmente si quieren podemos adelantar un poco la tanda que venía e intentar con Gaby Astrosky o con algún otro invitado pero bueno ahí estamos pasando la tarde era Federico Mayol hablando con nosotros pero en un momento me entusiasmé porque viste que parecía que se había recompuesto la comunicación pero no es que es así viste te juega a mí un engaño te engaña un poco pero después parece que volvió a cortarse por ahí está en la sala de prensa que a veces no tenés tanta señal claro contame ya que estamos porque yo te conté recién lo de Gago del fútbol volvemos al fútbol y dije que ojalá que Racing contacte a Benedetto pero ya Benedetto parece que se va a Brasil aparentemente pero bueno contame vos de Boca de River recién estabas hablando y yo te hice el comentario de lo de Gago no tremendo fue una semana muy complicada siempre los dos equipos están en una racha bastante negativa porque venían de perder y quedaron eliminados en la copa perdieron el campeonato esta semana bueno a veces tenés el partido como para poder salir un poquito del fondo que le pasó a River que jugó contra claramente que es un rival menor que es Barraca Central pero igual era un desafío porque River venía jugando mal ganó bien ganó bien si llegaba a perder ahí River chao yo creo que viste como hay un dato de ese partido lo viste como cantó el gol el primer gol Gallardo parecía que era un gol con la final de los Libertadores no tremendo y también para los jugadores fue muy importante también sacar ese resultado importante ganar encima ganar ampliamente o sea River ganó 3 a 0 el día miércoles así que fue un partido muy importante para River como para poder empezar aparte Gallardo cambió y tocó algunas piezas recordemos que en los últimos la última semana y media dos semanas perdió a Julián Álvarez uno de los goleadores del equipo el goleador de River y a uno de los estandartes del equipo que es Enzo Fernández los dos se fueron porque cuando terminaban la copa el acuerdo era que Enzo Fernández y River quedaban eliminados antes se iba a su club el que lo contrató que es el Benfica y bueno y Julián jugaba esta serie y se iba directamente al Manchester City así que quedaron eliminados la semana pasada y esta semana ya se fueron para Gallardo era un desafío porque aparte tiene que armar un equipo prácticamente nuevo hasta también hay rumores de que se puede ir de la cruz ayer cambió varias piezas a comparación de lo que fue el domingo pasado puso jugadores bueno jugadores que se están metiendo en el equipo de a poquito por ejemplo uno de los refuerzos es Aliendro se metió ya gran refuerzo dijiste bien refuerzo porque no fue una contratación ya Aliendro es un refuerzo para River espectacular como está jugando no tremendo tremendo el día miércoles fue uno de los más destacados una de las figuras del partido junto con Palavecino incluso hace un pase gol de Taquito sí de Taquito un pase gol para que Palavecino después defina de punta entre las piernas del arquero una gran jugada colectiva también de River y River también mostró que tiene jugadores como para empezar a soñar y a salir del fondo a comparación de Boca que no tuvo ese partido como tuvo River contra un rival menor que por ahí eso te ayuda para tomar confianza para ganar para sumar minutos de algunos jugadores que no venían jugando Boca no lo tuvo y encima en la semana si no recuerdo mal fue o el martes o el miércoles casi el mismo día que jugó River habló Benedetto y bueno y ahí el miércoles el miércoles se habló con los periodistas de ESPN sí el miércoles se destapó la olla fue tremendo lo que pasó con Benedetto bueno pero ¿por qué te crees que yo pongo un tuit diciendo que Racing se tiene que apurar porque Benedetto obviamente que se iba se va a ir de Boca primero no solo por los dos penales cerrados y la eliminación sino porque están todos peleados con Riquelme que Riquelme los pone de escudo a todos sus amigos que cobran un sueldo altísimo todo porque son amigos de Riquelme y Barra incluido que es el técnico y son la barrera de protección de Riquelme ¿entendés? sí aparte yo escuché porque Benedetto no había hablado después de los dos penales cerrados de la eliminación y todos pensaban que por lo menos en el consejo pensaban que los cañones apuntaban a redimirse del error pedir disculpas a la gente de Boca contar qué pasó y bueno la pregunta obligada cuando le preguntaron por Izquierdo se dijo que para él no fue futbolístico y ahí claramente está exponiendo al técnico actual que es Ibarra totalmente ahora no sé qué pasó con con Izquierdo pero para mí la conferencia de prensa donde acompaña Bataglia tuvo que ver no sí claramente y también lo que pasó aparentemente hubo algunas rispideces previas al partido donde los jugadores de Boca reclamaban el premio de torneo reclamaban ganados por Boca la última copa que le ganó a Tigres a Tigres si no recuerdo mal reclamaban que no les habían pagado claro reclamaban que no le pagaron el premio ahora realmente es increíble porque dos jugadores como Benedetto y Izquierdo por problemas con el consejo se van y son dos jugadores me parece que en este equipo por más que bueno Benedetto no está en su mejor momento Izquierdo me parece que es un jugador fundamental no sé si hay está bien pero si hubieran ganado no los podían echar porque se ponen la tribuna en contra o sea como perdieron los bajan a los dos sí sí pero no sé si la gente está tan de acuerdo no sé si la gente está tan de acuerdo porque lo quieren mucho Izquierdo es muy querido en la gente de Busca Izquierdo se ganó su lugar es el capitán del equipo también y aparte para mí no sé si hay otro central como es como el Schiavi el Schiavi de que tuvo Boca una cosa así no sé si jugaban sí por eso es un referente en este equipo y bueno y veremos también qué pasa con Marco Rojo que también en el partido de San Lorenzo medio que se iba a parar que fue claramente del lado de Izquierdo porque luego del gol se besó la cinta de capitán y fue a saludar Izquierdo el fin de semana pasado sí totalmente totalmente bueno y sabemos lo soberbio que es Riquelme que cuando vos le haces unas cosas así te hace la cruz mientras soberbio y con plata y con poder chau es una fórmula letal para los que están en contra no sí sí realmente lo de Riquelme es llamativo porque está perjudicando al club claramente yo me parece que está perjudicando al club porque yo no sé si va a conseguir un central como como Izquierdo no hay en el mercado un central como Izquierdo me parece bueno interesante vamos a comerciales y volvemos con la segunda hora de nuestro programa ¿te parece? desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios más beneficios y la mejor atención envíanos un Whatsapp al 11 40 46 27 27 y asociate a MGN Salud asesórate ahora y aprovecha tus aportes envíanos un Whatsapp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 pusimos en marcha la segmentación energética inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios según la terminación de tu DNI si termina en 0 1 o 2 hacelo entre el 15 y el 19 de julio si termina en 3 4 o 5 entre el 20 y el 22 y si termina en 6 7 8 o 9 entre el 23 y el 26 si no hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES segmentación energética argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega a Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas más voz ahora para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco podés ir a un shopping si Haussler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores la contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad querés tener una caja de seguridad Haussler entra a www.haussler.com.ar o llama al 0810-345-3460 Haussler bien seguro mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar Haussler llegó a Alto Palermo la empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Haussler Haussler bien seguro Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Abierto Bien Acá estamos Tenemos ya la comunicación con el periodista y amigo Gaby Astrovsky Gaby está en Gabriel está en en Israel vamos a hablar un poquito con él tengo varios temas para hablar pero primero quiero conversar un poquito con él socialmente ¿Cómo andás Gabriel? ¿Qué decís? Soy Macu Gaby Hola Macu ¿Cómo va? Tanto tiempo gracias por la charla Tanto tiempo tanto tiempo bueno qué lindo fue conocerte a vos a todo el equipo de América ahí en el verano y aparte ver que sos tan buen periodista y que haces un buen laburo ahí Gracias muchas gracias la verdad fue un honor haber sido parte de tu programa en el verano Gracias Gaby gracias bueno contame Israel qué hora por ejemplo qué hora es ahora qué pasó durante el día cómo está uno imagina Israel pero al no conocerlo no tenemos una idea los que no hemos viajado a Israel de cómo es la vida cómo pasa la vida en Israel en este momento acá en Israel son las 12 y 10 de la noche casi ya madrugada del viernes de un viernes que nos encuentra de una semana que nos encuentra en plena visita del presidente Biden acá en Israel en lo que marca vi que pusiste en tu Instagram sí, sí vi una foto en tu Instagram su primera visita la primera visita de Biden desde que asumió la presidencia en enero de 2021 acá no solamente en Israel sino en toda la zona de Medio Oriente una visita que era bastante esperada que a nivel político tiene como bastante revolucionado a todo el país claro me imagino cómo han el tema de seguridad ¿no? cómo habrán trabajado en ese aspecto ¿no? mirá vos sabés que a nivel seguridad a nivel seguridad a ver Israel de por sí es un país que trabaja mucho la parte de seguridad y además de todo la seguridad de la presidencia norteamericana que desde hace más de una semana está trabajando en el país para tomar todos los recaudos necesarios respecto de la visita de Biden digo estas cosas que a veces nos parecen como mitológicas de si el auto blindado del presidente viaja o no viaja bueno efectivamente es verdad ayer por ejemplo cuando cuando Biden aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion en la ciudad de Tel Aviv su auto blindado su camioneta blindada estaba esperándola y se sabe que es un auto que viajó especialmente hace una semana desde los Estados Unidos hoy por caso Biden estuvo recorriendo sobre todo la ciudad de Jerusalén por reuniones que tuvo con diferentes mandatarios en el país y la ciudad estuvo casi te diría totalmente cortada a disposición del paso de la comitiva presidencial claro no es la bestia o sea hablas de una camioneta blindada pero no la bestia esa que por ejemplo estuvo no 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 fue la bestia el auto que lo estaba esperando era también una camioneta pero no la que todos conocemos como la bestia que hemos visto en otras oportunidades sobre todo en cumbres en Argentina claro acá cuando vino cuando vino Obama creo que era o Bush decían que había dobles hay dobles hay dobles de Biden en Israel en este viaje no sabría decirte y tampoco es algo que a la prensa nos hayan contado lo que sí podemos decir es tal vez el lado casi jocoso de todos los que estuvimos cubriendo la llegada del presidente norteamericano que original o copia se bajó del avión hizo como de alguna manera toda una apuesta porque se abrió la puerta del avión hubo que esperarlo casi 10 largos minutos a que apareciera y cuando apareció lo hizo con anteojos de sol en la mano miró para todos lados antes de bajar la escalera se puso los lentes y cual modelo bajó la escalerilla que que lo separaba del piso israelí hasta poder encontrarse con el presidente con el primer ministro israelíes y poder saludarlo mirá vos con anteojos de sol con anteojos de sol con anteojos de sol bajó muy podemos decirlo muy canchero bajó saludó a todos hizo el discurso de bienvenida se tomó las fotos de rigor y ahí entonces empezó la 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 visita y hoy de hecho también un momento bastante cómico porque sabés que acá en israel se están desarrollando en este momento los juegos macabeos que podríamos practicarlo rápido es el similar a los juegos olímpicos que reúnen a todas las comunidades judías de todo el mundo de más de 60 países del mundo 10.000 atletas que vienen a israel a jugar diferentes competencias atléticas entre ellos una comitiva muy grande de eeuu y aprovechando que hoy era la fiesta de inauguración también una fiesta que está considerada después lo que es un mundial después lo que es un juego olímpico la inauguración de los de los juegos macabeos en israel están considerados el tercer evento deportivo más grande del mundo Biden presenció estuvo presente un rato en la ceremonia y cada vez que la cámara lo ponchó por supuesto estaba en un lugar resguardado junto con el primer ministro israelí pero cada vez que la cámara lo ponchó apareció en muchas ocasiones con un gorrito deportivo entonces estaba todo trajeado por supuesto en vestidura presidencial pero con el gorrito deportivo hinchando por la comitiva de eeuu es curioso que no estuviera aparentemente por como lo contás Gaby no estaba en la agenda de su viaje el hecho de presenciar los juegos ¿no? o sea o lo habrán hecho por una cuestión de seguridad no, no, no de hecho que hoy era la fiesta de los juegos macabero se sabe hace mucho que Biden iba a visitar Israel se sabe hace mucho pero recién a principios de esta semana se empezó a hablar la posibilidad de que Biden participara del evento y de hecho se terminó confirmando por agenda de protocolo de la embajada de Estados Unidos hoy alrededor de las 11, 12 del mediodía cuando esto iba a ocurrir a las 8 de la noche pero no era algo que estuviera como seguro con mucha anticipación claro ¿y cuáles son los temas de agenda tocados con el Estado de Israel de esta visita de Estado? bueno definitivamente el tema que sobresale en la visita de Biden es el tema de seguridad en relación a Irán digo ustedes saben que más allá de la tensa relación que hay entre Irán e Israel no pasa tanto por Israel la situación sino que estamos en un momento de la historia en la cual Biden está tratando de volver a las conversaciones del acuerdo nuclear de 2015 con Irán acuerdo del que en 2018 Donald Trump se había hecho un costado había sacado a los Estados Unidos del tratado Biden quiere volver Israel como socio estratégico de Estados Unidos por un lado se niega pero en temas de seguridad cada país en todos los temas en general pero en los temas de seguridad los dos países tienen una postura muy independiente y de mucho respeto pero si hoy en una reunión que hubo entre Biden y el primer ministro Lapid firmaron un compromiso un acuerdo en común de cooperación en común para luchar ambos países para que Irán no pueda desarrollar una bomba nuclear o un arma nuclear para ser más correctos con el léxico más allá de si se vuelve o no se vuelve a las conversaciones del acuerdo y por otro lado se da en un momento en el cual también es bastante caótico la situación en tanto y en cuanto Irán hace unos días se conoció la noticia de que Irán le ofreció a Rusia una serie de drones no tripulados para que pueda utilizar en la guerra que Rusia está librando contra Ucrania y de hecho así como Biden está en Israel en este momento se sabe que se confirmó la visita para la semana que viene de Putin a Irán por lo cual hablar de Rusia en el momento de la guerra que se está viviendo hablar de Irán con las amenazas en general desestabilizadoras para la región para Israel en particular y para varios países árabes también en particular justamente con en este momento con el ofrecimiento de Irán de los drones a Rusia también hace que todas las antenas estén un poco paradas respecto de lo que pueda ocurrir impresionante lo que contás la relación Rusia Irán y esta relación de años de Israel con los Estados Unidos impresionante Gaby te quiero te quiero hacer una consulta sí perdón no 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 te escucho no porque te voy a cambiar de tema si tenés una reflexión final de esto decila porque te quiero cambiar al COVID al COVID-19 no 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 lo que te voy a decir es que queda queda muy en relevancia la relación esta que decís de Rusia con Irán y también queda muy en relevancia la la sociedad por llamarlo de alguna manera y la buena relación y de cooperación que hay entre Estados Unidos e Israel histórica y que sigue que sigue existiendo más allá de de quien encabece cualquiera de los dos gobiernos por supuesto por supuesto leímos esta semana que volvió con todo el COVID a Israel que Israel fue uno de los países que más rápidamente había había este vacunado a su a su población y que había resultado con muy buenos o sea un éxito la vacunación allá ¿qué es lo que está ocurriendo al respecto ahora con respecto al coronavirus bueno con respecto al coronavirus Macu estamos transitando la sexta ola vos sabés porque lo hemos hablado al aire muchas veces cuando a principios de este año Israel atravesó la quinta ola y tuvo un momento similar a este el cual no tenía casos y de repente pasó a tener unos 50 60 casos por día y luego bajó la sexta ola llegó a Israel no con una cantidad tan grande como había pasado en enero o en febrero pero sí pasamos de cuando se salió de la quinta ola casi no tener casos o tener mil o dos mil casos diarios a en este momento estar transitando una seguidilla de por día unos diez mil a once mil casos diarios y lo que sí llama mucho la atención es el aumento que hubo respecto de los casos graves si bien a nivel mortalidad hay una meseta bastante grande quiero decir aumentaron los contagios aumentaron los casos graves pero no aumentaron tan considerablemente las muertes gracias a Dios esto habla también de un Israel que ha avanzado en el proceso de vacunación de toda su población la realidad es que sí volvimos a tener casos no volvimos a restricciones no volvimos a cierres no volvimos a más que a recomendaciones no volvimos a restricciones obligatorias y lo que sí ya desde el Ministerio de Salud están hablando y están confirmando que estadísticamente esperan que esta no sea la última ola que Israel transite en todo lo que queda del 2022 y de hecho hablan de que para fines de octubre o noviembre se estima que Israel transite la séptima ola esperemos que no o esperemos que sea bastante leve gracias a Dios digo estamos insisto con una suba de casos pero no con una suba a nivel mortalidad claro pero pero marcas como que sí que hay que prestar atención porque estás estás marcando justamente que hay más casos graves ¿no? en esta ocasión o que llaman la atención bueno a ver a ver la realidad es que sí hay un aumento muy grande de casos graves por el otro lado los casos graves están en la misma cantidad que estaban cuando transitamos las olas anteriores quiero decir estamos con 300 casos 400 casos graves por día es un número es bajo en relación a lo que fueron las otras las otras las otras olas pero venimos de venimos de no venimos de no tener casos graves por lo cual pasar a tener 300 casos graves por día es hablar del momento del 300% entonces porcentualmente somos muy altos a nivel cantidad a nivel cifra numérica no estamos tan graves exacto Gaby esta última pregunta que te quiero hacer es personal contame un poquito de vos cómo se fueron ya me lo contaste en la televisión la vez pasada pero me interesa qué hacías acá en la Argentina de dónde dónde trabajabas y cómo deciden irse a vivir Israel y cómo está formada tu familia bueno me agarrás con esa pregunta en un momento muy especial porque en este momento iniciado el día viernes acá en Israel mi familia y yo estamos cumpliendo dos años de haber llegado al país hoy 15 de julio mirá vos dos años de haber llegado la decisión fue o sea perdón perdón te fuiste plena pandemia 2020 entonces nos fuimos en plena pandemia mirá el día el día que después se supo se estaba llevando a cabo la fiesta clandestina en la quinta de Olivos sí nosotros nos estábamos subiendo al avión no te puedo creer la lamentable foto del presidente de Argentina la lamentable foto de esa fiesta en Olivos nosotros en ese momento estábamos ya arriba del avión eh viniéndonos para Israel en una decisión familiar por las ganas de vivir la experiencia digo la verdad que no es que éramos una familia la que nos oiga mal o teníamos problemas los dos trabajamos tanto mi mujer como yo nos dedicamos a la producción de medios desde hace mucho tiempo pero los dos tenemos la inquietud de poder vivir esta experiencia por nosotros y también por nuestros hijos por el futuro de nuestros hijos y nada acá estamos viviendo lo que llamamos una gran aventura familiar ¿dónde trabajabas vos acá en la Argentina Gaby? durante mucho tiempo tanto mi mujer como yo trabajamos en lo que hoy es Cuarzo y que en su momento era en The Mall y en diferentes medios de la Argentina mirá vos qué curioso yo te vengo a conocer cuando estabas en Israel aportamos aportaste un dato recién muy significativo para la historia argentina que es que se cumple o se cumplió este viernes el aniversario de esa lamentable foto en Argentina el aniversario de la fiesta Olivos tenemos el titular de la nota qué impresionante qué impresionante bueno y cómo viene este fin de semana para vos qué haces por ejemplo qué hay para hacer una familia argentina vos vivís en Tel Aviv yo vivo en Farzaba que es una ciudad al norte de Tel Aviv unos 20 kilómetros al norte de Tel Aviv fin de semana acá te diría fin de semana que ya está empezando porque acá el fin de semana es viernes sábado te diría que sin ningún lugar a dudas playa porque estamos transitando el verano con temperaturas que no bajan de los 30 a 35 grados así que a disfrutar del agua del Mediterráneo me acuerdo cuando hacíamos en el verano una nota que estabas en el balcón de tu casa hace un frío espectacular fíjate vos ahora nosotros con frío y vos con calor y acá con calor en este momento no envidien nos vamos a la playa mañana un abrazo Gaby te agradezco la atención gracias un abrazo para vos estamos en contacto igualmente gracias por supuesto estamos en contacto bueno muy bien Gaby Astrosky desde Israel en donde justamente ahora están viviendo la sexta aunque no es tan tan grave como yo pensé que era la sexta ola del coronavirus y están recibiendo la visita de un presidente castigado como es el presidente Biden que ya el periodismo ha detectado bastantes cuestiones vinculadas a su edad y a la salud con respecto a su gestión en el gobierno de los Estados Unidos tenemos comerciales y después venimos con las dos últimas notas que vamos a hacer en el día de hoy vamos a hablar con Naná Gallardo que fue la mujer de Rogelio Poleselo y con Andrés Suárez que es coordinador de animal de la población animal de Temayquén a propósito de esa curiosa aparición y peligrosa de cuatro animales cuatro pumas cuatro individuos en Villa Gesell uno de ellos por ejemplo aparentemente todos vinieron por la playa esas playas recordemos recién hablábamos con Gaby que hace unos meses habíamos hablado y hacía mucho calor acá en Argentina esas playas están llenas de gente durante durante el verano bueno por ahí ingresaron aparentemente los pumas a Villa Gesell tenemos comerciales y venimos con esa última parte con esta última media hora que tenemos para nuestro programa del día de hoy descarga gratis de tu celular la aplicación e-commerce puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios puedes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5-254-2353 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Voz Ahora para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco podes ir a un shopping si Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores la contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad querés tener una caja de seguridad Housler entra a www.housler.com.ar o llama al 0810 345 3460 Housler bien seguro impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo la empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler Housler bien seguro Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Bueno seguimos en nuestro programa que ya les contamos un poquito les hago un resumen hablamos con Sergio Rubín sobre el Papa Francisco con Federico Mayor lamentablemente de política digo lamentablemente porque se escuchaba muy bajo y no tuvimos que dejar de de comunicarnos después hablamos nosotros un poco sobre el panorama del fútbol con con Gonza con mi productor con Benítez Cruz y recién hablamos con Israel con Gaby Astrosky a propósito de la visita de Biden está allí en Israel hoy asistió a los Juegos Macabeos que se están se inauguraron hoy en Israel ahora tengo una persona que yo conocí me encantó conocerla es amiga de vez en cuando en alguna reunión social nos cruzamos y ella tiene la digamos fue la pareja de Rogelio Poleselo una artista descomunal y tiene la mayoría de su obra no sé si en la totalidad pero se lo voy a preguntar a ella se llama Naná Gallardo y está en línea hola Naná soy Macu ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo estás? lindo oírte igualmente para mí igualmente para mí nos seguimos por Instagram y bueno te veo muy activa estuviste de viaje bueno ya que estamos en vos contame un poquito cómo está este año para vos bien estoy ahora por irme de viaje también de vuelta para París y a Grecia a hacer un poquito de verano europeo y bueno a ver un poco de muestras y alimentarme y nutrirme de lo que más me fascina que es esto de ir a los museos y a galerías de muestras de otros artistas me encanta como me parece súper nutritivo que veo que cuando vas creo que también habías estado en Europa en el viaje anterior que yo vi por Instagram también tenés muchos contactos mucha gente mucha gente vinculada al arte contame un poquito argentinos y extranjeros que visitás en estos viajes del arte y bueno en París tengo amigos como Julio Lepar y Yamil y su hijo que somos muy amigos una colección peruana que vive en París Jackie Hoffman una amiga modelo que también tiene un ambitualio muy lindo en las afueras de París como una especie de lo que sería como Santelmo o el marcado de pulgas de acá y bueno nada me encanta me encanta verlos y estar y recordar mi muestras en una amiga arquitecta que está trabajando allá y bueno es un programa ahora nos encontramos con otra amiga también que vive en Brasil es Argentina pero nos encontramos allá para justamente vamos a ir a la fundación del Witton queremos bueno ir a continuo como que siempre estamos sabidos de gente que se nutre constantemente que está tan muestra o está tan muestra para ir a ver ahí se perdió un poquitito tu voz fíjate si te podés mover o ahí 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 te escucho perfecto a ver hola ok ahí sí ahí está perfectamente sí sí es un grupo que se va como nutriendo viste en distintas ciudades a veces hacemos encuentros en distintas ciudades del mundo y hacemos recorridos así de arte y cuál es la tendencia si tuvieras que definir una tendencia de estos últimos años del arte europeo qué ven qué hay bueno ahora están como muy con todo este tema de lo digital y las NFT y todas esas cosas que bueno que todavía no estamos seguros de cuán productivos van a ser pero bueno está bastante es como una tendencia bastante avanzada pero por otro lado los artistas clásicos y de toda la vida siempre siempre está bueno ir a ver una buena muestra de de cualquier artista contemporáneo o antiguo maestro o lo que fuere digamos eso siempre para mí siempre está vigente sí totalmente contame un poquito contanos a a todos un poco la historia tuya con Rogelio Policelo cómo cómo te conociste cómo fue qué hacías vos en ese entonces por qué estabas relacionada con el mundo del arte y bueno uy es toda una vida es toda una vida yo estaba relacionada con el mundo del arte porque era muy amiga de Federico Manuel Planta Ramos este qué personaje divino ese no sí como como es como yo creo que es como vivía es como un viaje de ida que tomé con él y con él empecé a descubrir las muestras y mi artistas para que quiero parar un segundito acá antes de llegar a Policelo pero cómo fue que lo conociste por qué por qué se conocieron por qué se hicieron amigos muy gracioso nos conocimos por otro amigo en común que en un momento me o sea me me lo presenta y yo fue muy gracioso porque en vez de decirle hola Federico soy nada le dije Federico yo estoy acá porque te quiero como que con esa frase lo cautivé y me dijo automáticamente mañana casi desalmorzamos en Calería del Este y a partir de ahí como que nos compartimos prácticamente en inseparables y bueno en una de estas salidas que hacíamos múltiples salidas de ir a a restaurantes y a muestras y a inauguraciones un día me tomamos la muestra de un amigo y este amigo bueno era policía mira vos bueno para ahí qué hacía qué hacía como trabajo qué trabajo hacía Federico Peralta Ramos o no trabaja bueno como era su vida Federico bueno es el artista conceptual argentino más destacado o sea es un vanguardista y para mí prácticamente inventó es el primer artista conceptual para mí argentino brillante ¿no? por eso también su obra es tan difícil de de cuantificar o de unificar para una muestra o sea que él hacía su obra vivía de su obra vivía de ser de ser de ser artista él era un artista reconocido bueno tenía su particularidad su modo muy puntual de de ver la vida y de vivir su vida pero sí fue un artista reconocido y también era multipacético porque también actuaba cantaba claro 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 o sea era un artista sin saber multipacético y sobre todo de mucha vanguardia ¿no? porque así es esto en un momento donde no existían las redes donde no 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 existían los medios de comunicación como hay ahora que en un segundo una noticia o un gesto o una acción se puede expandir fácilmente en ese momento era como totalmente ahora con las redes eso totalmente o sea con aquella frase que le tiraste perdón sí fue un artista completamente vanguardista y esa frase fue como que lo bueno pero para vos muy significativo porque esa frase te abrió una puerta a la amistad con él y después te abrió la puerta a por el celo sí sí porque él tenía un problema trabajaba con Tato Bores en un programa y cuando abría el sketch le decía esa frase a Tato Bores le decía a Tato yo estoy acá porque te quiero y es como que a mí se me ocurrió cuando lo vi dije me parecía él tan grosso tan admirable que lo vi y en vez de saludarlo en un saludo tradicional le dije eso y fue como tipo dos locos que se hablaron en el mismo código ¿no? mirá vos bueno y eso es donde nos convertimos en inseparables y bueno después yo conocí a Paul Cel en una muestra de Ruth en Sacan y me encantó lo que hacía es como que tuve una conexión yo diría que cósmica porque vi sus obras y sentí que estaba completamente relacionada con la persona que ejecutaba estas obras y la persona que ejecutaba esas obras estaba relacionada conmigo sin conocerla era como que fue algo como químico ¿no? como una como una química que se produjo entre la obra así que vos estás perdón ahí se te escuchó un poquito más bajo vos estabas vinculada al arte desde chica ¿cómo era tu relación con el arte? sí yo siempre tuve siempre iba a muestras siempre me atrajo siempre iba a los museos siempre estaba relacionada con gente que iba a muestras y inauguraciones y me encantaba me encantaba ir a los museos a ver a obra era como siempre fue como un día mira vos ¿y qué pasó con Polesielo a partir de ahí? ¿te invitó a comer al otro día también? ¿cómo empezaron esa relación? no, nada que todo lo contrario él estaba de novio en ese momento con una rubia bellísima despampanante y no me dio ni cinco arbolizas no, como que nunca me registró y casaron más de tres años después nos encontramos por esto que te digo estas coincidencias que frecuentábamos los mismos lugares yo ya iba a Galería del Este iba a Flea Garden ya la conocía a Marda Menogín conocía a Mario el dueño de la calecita de Galería del Este entonces yo estaba todo el tiempo vinculada con artistas y bueno él no me dio bolilla nos cruzábamos todo el tiempo y era como que no me veía pero yo estaba como muy tranquila porque estaba convencida de que era que no me faltaba no me hablaba o no se acercaba porque realmente no me veía y estaba convencida que el día que quisiera íbamos a a tener una conexión nunca pensé que bueno una conexión tan grande pero sí estaba segura que íbamos a tener algo así que pasaron como más de tres años yo salía del centro cultural y una muestra y él salía de la vida y ahí me empezó como a seguir por la calle y fue muy gracioso porque automáticamente yo me empecé a reír y bueno obviamente él había pensado esto es muy fácil y bueno y ahí le dije te conozco estuve con vos y soy muy amiga un amigo tuyo medio como que al principio no me creía después obviamente cuando me iba a mencionar y me llamaron situaciones obviamente me creyó y bueno y a partir de ahí me pidió el teléfono al otro día me llamó así que claro y cuántos años vivieron cómo fue esa relación tuya con con Policelo y fue una relación bastante tumultuosa apasionada como dos locos que nada que no podían no podían estar no podían estar separados esa es la el resumen como como una aventura como vivieron siempre en Argentina o vivieron afuera también no siempre en Argentina siempre en Argentina dejamos mucho si le damos un vínculo una conexión muy grande con la obra yo siempre le ponía los títulos a las obras empecé a trabajar en todos los archivos y organizarlos en todo el archivo fotográfico bueno le curé varias muestras hacía como una especie de la curadoría siempre me consultaba sobre sobre una obra cuando la estaba la iniciaba cuando empezaba con su boceto hasta después todo el proceso que seguía me hacía mucho caso mirá vos cuántos años se tuvieron hasta que falleció Rogelio 25 años 25 años 25 un montón montón muchos muchos sí escúchame cuánta obra hizo Poleselo y mirá la verdad que eso es como muy yo siempre estoy detrás de la fantasía del sueño de querer lograr llegar a más o menos tener un esbozo general de la cantidad pero es difícil porque fue un artista muy prolífero muy exitoso desde muy joven con muestras internacionales con coleccionistas internacionales hay obras por todo el mundo inclusive obras que fue de una colección a otra o de un coleccionista a un museo o de un país a otro yo tengo bastante seguimiento porque todo el tiempo me están informándose tal mi abuela me pidió o fui a tal lado o en algún lugar en una obra y trato como cuando lo dicen de tener un registro ortográfico y tener las mayores datos posibles en esa medida faña la cénica pero fue un artista muy prolífero muy muy productivo a partir de su fallecimiento vos heredaste la obra de Policelo o había otros herederos mundiales no 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 hay no hay y después están la gente que tiene obra porque claro que compró su obra claro claro hay muchas obras por colecciones y que familias que las tienen o sea es difícil cuantificarlo claro claro que fantástico que bueno y cual es tu obra preferida de Rogelio Policelo eso es como muy difícil porque tengo varias este de hecho perdón cuando fui a tu casa favoritas por el cumpleaños de la china me encantaron las obras que tenés ahí me encantaron me pareció una casa divina y las obras maravillosas si por lo general las que tengo exhibidas son como mis favoritas parte de mis favoritas pero es difícil porque ya te digo fue tan prolífero que es muy difícil encontrar obviamente tengo mis mis preferencias pero claro pero es muy difícil porque además es para mí que eres un artista muy coherente ¿no? en su obra como que como que hay una continuidad como constante la obra es muy pareja digamos es como que hay una constante evolución digamos como que siempre experimentó cosas nuevas no se privó de nada no estuvo fantasizado en algo de esto porque me salió bien y me quedo acá claro te hago la última pregunta ¿tenía una rutina para trabajar por el cielo? o sea ¿se organizaba o se despertaba a cualquier hora? ¿o era organizado en cuanto? me gustaba levantarse temprano y ahí se levantaba y empezaba como retomaba cosas que estaban en proceso después le gustaba el mediodía de almacenar y yo dormía una siesta era como casi dormía una siesta y después se levantaba y seguía en la tarde y después a tipo siete o seis le gustaba como cortar porque le gustaba salir y era como era una persona también que le había también de ver otras muestras de conocer otros artistas de ver lo que hacían los artistas jóvenes este con mucha mucha empatía con otros artistas no sé por lo general claro salía a visitar obras y eso en definitiva sí le encantaba y sí le encantaba siempre darle devoluciones a artistas jóvenes y tener una charla de inviestro como lo hiciste y qué bueno que está o sea como que eso también era como muy nutritivo para él claro Naná Gallardo muchísimas gracias Naná te mando un beso y gracias por esta charla gracias gracias y feliz viaje feliz viaje ahora que te vas de nuevo a visitar amigos y a ver arte un beso dale y nos vemos seguramente a la vuelta en alguna en alguna comidita con amigos con amigos en conmigo y a mi en conmigo un beso saludos gracias adiós chau chau Naná Gallardo la mujer para mí uno de los artistas bueno ella dijo que es muy prolífico que fue muy prolífico este Rogelio Policelo para mí un artista como que hizo arte de súper avanzado moderno colorido no sé yo no no puedo identificar y puedo describir el arte de Policelo porque tampoco estoy a la altura pero es un arte que lo ves y decís las obras de Policelo son divinas divinas un artistazo y argentino y recontra argentino bueno ahí vamos a ver seguramente ya en producción o Javier está llamando a Andrés Suárez vamos a tener los últimos minutos tenemos varios todavía pero vamos a hablar sobre el tema de los individuos localizados en Villa Gesell los Pumas de la semana esta que pasó que fue fuera del de la política y de la economía y de la inseguridad etcétera y del hambre que hay en la Argentina fue una noticia que llamó la atención y por cierto es muy peligrosa ¿no? es decir que salgas de tu casa agarres la bicicleta y te vayas como hacen muchas personas en las ciudades en los pueblos a trabajar y te cruces con un Puma si es que no te ataca y lográs ponerte a salvo bueno es una es una noticia muy peligrosa andaban cuatro individuos así que vamos a ver si lo si ahora lo podemos lo podemos tener Gonza ¿cómo venimos? ¿estamos bien? estamos bien Macu estamos bien sí realmente yo te digo no sé qué me pasa ¿no? si veo un caminado por la calle y me cruzo con un Puma ¿no? no escuchame qué susto decir que en la Argentina el tema de los Puma no le dio bola la mayoría de las personas tienen distintos tenemos distintos temas de preocupación viste ya lo describí recién ¿no? 50% de pobre la 64% de inflación 5% este mes se viene en julio peor o sea la gente está muy preocupada los chicos en los colegios viste el hambre la falta de trabajo el desastre con la política está todo todo mal ¿no? todo mal esta semana Aníbal Fernández diciendo que había hecho cosas mágicas Alberto Fernández estamos nos toman de boludos viste es una cosa pero infernal yo lo saqué seguime en Twitter si tienen Twitter a los que nos están escuchando arroba mazucamacu hoy estoy un poco más político y después tengo mi Instagram también arroba mazucamacu macu que estoy un poco más más social pero pero realmente es un desastre ahora la importancia de que vos salgas de tu casa y te encuentres con un puma no es increíble aparte del susto que te agarrás ¿no? y seguramente como los perros viste que dicen que huelen la adrenalina y supongo que el puma algo de eso debe debo elfatear obvio pero escúchame yo fui muchas veces al calafate muchas y no precisamente porque sea K fui antes que los K inclusive para la televisión para la televisión de Canal 13 hace treinta y pico de años fui no estaban los K no había nada y fui a cubrir para la televisión este y a partir de ahí fui varias veces yo te digo que siempre siempre miraba las montañas y los campos y mirá que he ido varias siempre con la fantasía de ver un puma porque me decían que uno de los animales que podían que andaban ahí en la montaña entre los árboles era el puma yo siempre tuve la fantasía ahora nunca pensé que en Villa Gesell en la propia ciudad iban a haber pumas claro si te fuiste tanto kilómetro te podrías haber ido a los bosques cercanos escuchame yo voy a Pinamarca casi todos los años ahora hace dos que no voy pero yo entreno entreno entre los pinos toda vez me agarra un puma un día escuchame si te echas a Andrés para preguntarle vamos a preguntarle bueno vamos a saludar a Andrés Suárez es coordinador de la población animal de Temaiquén Andrés ¿cómo andás? soy Macu Mazuca buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo te vas? buenas tardes Macu bien bien muchas gracias gracias por comunicarme en principio felicitaciones estuve el año pasado en Temaiquén en un almuerzo y la verdad es que me encantó el lugar me parece espectacular lo conozco a Darío a tu director así que bueno agradecer a la gente a vos en particular y a la gente de Temaiquén en general por esta charla bueno muchas gracias salieron los Pumas o los individuos ¿te sorprendió esta situación de Villa Gesell? sí la verdad que sí es una sorpresa porque si bien a ver en la provincia de Buenos Aires hay distribución de Puma el Puma está distribuido en toda la República Argentina es un predador tope que no se deja ver entonces que salga caminando por una ciudad es bastante notable bastante novedoso termina siendo una sorpresa lógicamente ¿cuáles son las zonas pobladas por Pumas? porque uno dice ay qué bueno me voy a un campo voy a caminar salgo con los chicos y de pronto puede haber puede haber algún individuo algún Puma ¿cuáles son las zonas? bueno acá en la Argentina nosotros tenemos tres subespecies de Pumas una que habita en el sur y parte de Cuyo o sea recorramos todas las provincias y por haber en Buenos Aires zona central y después en lo que era parte del noreste ahora el Puma no es un animal muy visto cuando uno sale a pasear puede estar en la Sierra de Córdoba puede estar en pastizales en la Pampa ya sea en Buenos Aires o en la provincia de la Pampa podría haber un Puma pero el Puma te va a mirar de lejos no se te va a acercar es poco común que te ataque o sea tiene que ser un animal muy dócil acostumbrado con las personas para que te trate de atacar a un ser humano o sea como todo animal silvestre trata de huir del ser humano porque para el Puma lo peligroso es el ser humano no tanto el animal para 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 el ser humano ¿no es cierto? porque no ellos no como presa no tienen al ser humano y saben que el ser humano lo está corriendo o sea el problema el problema que tiene el Puma es que tiene verdaderamente un gran conflicto con lo que es la expansión de la frontera agrícola ganadera entonces donde ve personas donde ve perros trata de huir o esconderse lo curioso en esta ocasión es que yo vi las imágenes y estaban merodeando por por Villa Gécil los más tranquilos este hay como varias hipótesis con eso una hipótesis puede ser de que esos animales sean de la región que estén como acostumbrados a las personas que sean silvestres pero hay una hipótesis también muy fuerte de que sean animales mascotizados y que se le hayan escapado o alguien los haya liberado correcto otra de las versiones también es que hay un humedal cerca y que y la gente de Villa Gécil los especialistas dicen que ingresaron por la playa por el sector de playa vos como ves esa situación bueno eso es posible eso es posible porque ahí Mar Chiquita está a 80 kilómetros básicamente de Villa Gécil este es una zona bastante cuidada ya de por sí lo que es la zona de médanos y pastizales hay muchos campos vuelvo a repetir estos animales tienen conflicto con el ganado tienen conflicto con el ser humano con los los ganaderos estos animales como no se ven muchas veces para identificar que en la zona ahí lo que se utilizan son cámaras trampas y se utiliza después el registro de huellas para evidenciar de que hay y la verdad que sí en la zona costera hay presencia de pumas hay trabajos que han hecho gente de ciencia del CONICET que han avistado y han identificado toda una transecta de pumas que es lo que es toda la parte costera de la provincia de Buenos Aires toda la zona de lo que es pampas humedales y médanos puede llegar a ver presencia de pumas tranquilamente claro ¿de qué se alimentan estos pumas? Andrés el puma es muy generalista entonces si uno piensa en el puma por ejemplo de la Patagonia un puma de la Patagonia se va a comer puede cazar tranquilamente un guanaco un animal que lo duplica prácticamente en tamaño para defenderse y todo el puma es un gran pregador tope entonces se termina cazando ahora un puma de estos lugares se alimenta más bien de pequeñas aves se puede alimentar de invertebrados de pequeños vertebrados pueden pescar pueden alimentarse de carpinchos ¿qué significa pueden pescar? ¿que se puede meter una laguna al mar incluso? no al mar no pero si merodear lagunas si merodear lagunas de poca profundidad a la orilla o sea al ser muy oportunista va a alimentarse de lo que encuentre por ejemplo hay un caso curioso de porque ellos son reguladores son reguladores de lo que es un eslabón muy importante en una cadena trófica entonces los pumas por ejemplo se pueden alimentar tranquilamente de pequeñas aves palomas que a la vez consumen semillas y después al hacer las heces los pumas terminan proliferando las semillas para que se regeneren de vuelta pastizales o zonas arbustivas o todo lo que tenga que ver con vegetación o sea siempre cumple una función uno cuando piensa un felino grande piensa de que puede llegar a alimentarse solamente de mamíferos grandes y la verdad que ellos van a alimentarse de lo que encuentren en esa zona yo creo que hay desde coipos carpinchos puede haber pequeños pequeños ciervos aves en general reptiles anfibios todo eso lo van a lo van a comer lo que pasa que de vuelta el puma como es oportunista cuando ve lo que es la ganadería y cuando ve ganado ovino o ganado caprino o por ejemplo gallinas tranquilamente de chacras y las va a apretar también y ahí entra en conflicto claro ahora bien cuando nosotros vimos las imágenes de Villa Gesell uno piensa que un puma merodeando si ve una persona lo puede atacar es poco probable de todas maneras no deja de ser un animal peligroso por eso es que se toma enseguida tardas en el asunto y se hace todo un operativo desde lo que es la dirección de fauna de provincia de buenos aires pide participación también a fundación para que envíe técnicos especialistas para ver si si hay que hacer algo con los animales ahora están trabajando ya a ver qué es lo que está sucediendo pero este no es poco probable que ataquen a un ser humano no obstante las medidas que se tomaron en lo que es Villa Gesell son correctas tratar de no salir no preodear no toparse con el puma no correrlo no soltarle animales domésticos porque de vuelta se desconoce si esos pumas son verdaderamente de silvestría que un puma de silvestría va a tener la tendencia a escaparse ahora si es un puma más cotizado que ya convive con personas probablemente no les tenga miedo a las personas entonces esos animales podrían llegar a atacar el animal que convive con personas podría atacar a la persona podría llegar a atacar hay muchísimos casos por eso que está totalmente prohibido tener animales silvestres y más aún un animal de ese poco y un animal predador es un animal que termina siendo peligroso no es un perro y si se hubieran cruzado probablemente capaz que lo que pasó se hubieran cruzado con un perro y eso lo pueden atacar al perro si pueden no a ver de vuelta el puma va a tratar de escapar no va a tratar a un perro chico quizás sí porque por porte lo puede incluso interpretar como una presa y lo termina quizás cazando y se lo puede llevar a tomar a un perro chico pero es muy común por ejemplo hoy se están utilizando muchas medidas para tratar de lograr que se conviva con el puma en su ambiente natural y que no se lo termine entonces una de las medidas es poner de vuelta a la vieja usanza poner perros pastores que delimiten de alguna manera el territorio y que el puma no se acerque al ganado o poner por ejemplo también cuestiones luminosas para enfrentar a los animales y no se acerquen al ganado o sea el puma va a comer sus presas naturales y no se va a acercar a la parte de la ganadilla entonces tiene que haber como una normal convivencia de esto no obstante hay episodios donde se busca también el puma cuando es un puma reincidente que está atacando mucho ganado lo que se está haciendo es tratar de traslocarlo y llevarlo a otro lugar como más agreste porque también hay de esos casos tengo 30 segundos 40 segundos te quiero preguntar el yaguareté está en extinción el puma veo que no entonces o sea hay mucha cantidad de pumas en la Argentina claro el puma en la República Argentina está hoy en día catalogado como preocupación menor no obstante hay que decir si bien habita toda la República Argentina si uno empieza a desglosar por provincias vamos a ver que hay ciertas provincias que va subiendo la categoría y se los puede encontrar incluso o en peligro o hasta extinto en algunas provincias ese es el caso por ejemplo de Buenos Aires en Buenos Aires puede haber mucho más pumas y hoy en día está como bastante maltratado digamos en la población claro por este tema también de la soja y de la tierra ¿no? es la modificación del ambiente y después la extensión de la de la frontera ganadera es el conflicto que tiene con el ganado lamentablemente Andrés Andrés muchísimas gracias por tus aclaraciones y por tu experiencia para este tema para contarnos todo esto que hemos hablado bueno muchas gracias a vos y que tengan buenas tardes muchas gracias buenas tardes Andrés Suárez es coordinador de la población animal de Temaiquén qué buena explicación que dio sobre justamente la aparición de los pumas que preocupó tanto a Villa Gesell esta semana y que yo creo que te digo Gonza estás ahí en línea yo no andaría por los próximos meses no andaría muy tranquilo por Villa Gesell ¿no? que es lo que le va a pasar a la población no no imagina vas a despedir a tu novia a las 2 de la mañana y volver caminando por Villa Gesell las imágenes de los pumas las ves a cada metro claro aparte llegás a tu casa le mandás una foto a tu novia y dices ¿con quién te cruzaste? todo arruinado vos pensás que estuviste con otra no corrí para en realidad ya llegaba pero me sacó corriendo un puma estoy no viste los muchachos van a hacer esa ¿no? van a decir ¿dónde estuviste que estás regresando tan tarde? le dice la mujer no vi un puma y salí corriendo y el tipo llegó a las 7 de la mañana ¿me entendés? o sea no impresionante bueno Gonzá querido te mando un abrazo nos vamos a ver la próxima semana como siempre acá en la radio en Ecomedios y en la barra de Macu te felicito bueno lástima lo de Mayol aunque tenía poco tiempo pero podríamos haber hablado un poquito más pero después las demás comunicaciones estuvieron bien perfecto Macu el sábado que viene nos vemos abrazo fuerte muchas gracias en la producción Gonzalo Benítez Cruz en la operación técnica está Javier Martínez la radio Ecomedios nosotros nos estamos yendo yo me llamo Mazuca Guillermo Mazuca me dicen Macu la semana próxima a las 13 horas el próximo sábado nos vamos a estar encontrando aquí en Ecomedios pásenla muy lindo sigan escuchando la radio chau chau y muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios en el próximo sábado en el próximo sábado